¿Cómo es tu nombre? Marielena Ramos Yo fui a hacer mi lefamálisis y me pusieron primero que era prediabética después que ya estaba en el punto 6.2 y entonces fue cuando los vi por el YouTube y empezó un reto de comida cruda fui otra vez al doctor y ya estoy fuera de ese peligro ya no está en eso también me dieron que la presión alta nunca me tomé esos medicamentos ya está cruda, aquí estoy y bañarse con agua fría me dije más otra cosa pues es que tantos consejos que da usted es que da tantos consejos hasta para la caída del pelo que el chile se me quitó la caída de pelo pero me entró al ojo para eso me tiene que decir ahora luego me ¿qué otra cosa fue lo que le dije? bueno, sí seguí las instrucciones de ellos tomé tratamientos con ellos tomé los jugos para el reflujo me quitó me quitó ¿me digo el jugo? sí, claro apio, perejil y zanahoria con papa cruda y también tenía problemas hormonales y me dijo que le pusiera el fenegreco dentro y también y aquí estoy fui otra vez al doctor y ya pues estoy controlada no, ya está curada Mayelina ya está bien doctor doctor denme un aplauso a Mayelina hombre mi testimonio es muy grande mejor sigue él doctor ¿sabe qué pasa con nosotros? serrano discúlpame Vicky ¿se acuerda la dieta del reto del mango? tengo que comer una quesadilla en la noche para poder tener moco otro día se me quitó no tengo no tengo secreción nasal se me quitaron las alergias pero hice la del mango hice la dieta del mango es que entren a YouTube para que puedan entrar a los retos para que puedan entrar a los retos hagan caso acá la la señora no me sé el nombre pero ella también de un curso también estuvo bueno eso es Tocaya ah sí María Elena ¿verdad? sigan el reto y van a ver que va a venir más seguido ¿cuántas semanas? el reto siempre son de dos semanas ¿puro mango? puro mango y acabamos de terminar otro reto hace la semana pasada ¿verdad? sí terminamos otro reto pero eso ya era un reto personal la otra cosa que hay que seguir bien las monodietas ay es lo más rico si ustedes dicen ay que me cemento esta carnita pero el día siguiente hagan monodieta para que se vaya para que se vaya ese taco de carne que se echaron bueno para que vean que no es palero porque ellos ni saben nunca he hablado con ellos solo él yo le hablo doctor que ya me acabé el tratamiento ahí va otro tratamiento pero es todo él no me dijeron que hablaba esto yo soy la que estoy hablando y si siguiera hablando no termino gracias la receta de ella no la pasa a ella ay yo sé a ella ay donde la ven ella por eso ya ya se ya la mando con usted váyase al youtube y le mando todo lo del youtube y ella sigue ahí está ella ella por está gordita y no le decía yo toma esto toma esto métete ahí ella entró al reto de varias veces pero como ella trabaja se le dificulta sí pero ella se le dificultaba un poquito se le dificultaba por los jugos que usted pide cada dos horas otra cosa yo tengo varios testimonios del escorpionazo para aquellos que sienten que se les duele y que que creen que ya tienen el COVID que ya les pegaron el COVID tres días de escorpionazo seguidito y van a ver ese jugo que está diciendo ella es el jugo de siete limones tres dientes de ajo un pedazo de cebolla morada un cuarto unas dos tres ramitas de perejil una pizca de sal de grano una pizca es lo que ganan con tres dedos y una pizca de chile piquín el que le llaman escorpionazo y si quieren un saborcito así como los mexicanos del chile échale cuatro chilitos piquín porque si le echan cinco ya pica un poquito gracias 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 gracias